Las personas con discapacidad intelectual desean trabajar, pero lo tienen más difícil que los demás. Así ha quedado plasmado en un debate organizado en Servimedia con plena inclusión y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. La tasa de paro de este colectivo es muchísimo más alta de lo habitual. La tasa de desempleo de las personas con discapacidad intelectual triplica la tasa de desempleo de la población española. Y luego la tasa de actividad es infinitamente menor. Se calcula que hay en torno a un 36% de tasa de actividad, que es casi tres veces inferior a la tasa de población. José Manuel Fresno ha elaborado un estudio sobre el sistema de protección social para las personas con discapacidad intelectual. Una de las conclusiones principales es que, económicamente, les excluye del mercado laboral. No nos sale a cuenta que el activar a nuestro hijo, el que nuestro hijo se incorpore a las redes de apoyos, etc. Por lo tanto, este es un cambio realmente que habría que dar y que es muy importante porque es un cambio de perspectiva, pero además sería un paso muy importante en la activación y en la resolución de este problema del sobreesfuerzo que tienen que hacer las propias familias en el caso de las personas. Su análisis pone de manifiesto que la solución pasa por compaginar el cobro de prestaciones sociales con un empleo. Una persona que percibe una prestación y solamente percibe la prestación tiende a ser mucho más dependiente. Por lo tanto, depende de esa prestación y necesita apoyos familiares, etc., etc., y genera una dependencia en la familia. Una persona que percibe una prestación pero que complementa con un empleo empieza a cotizar, empieza a activarse y empieza a contribuir a la sociedad y por otra parte es más independiente y además con el tiempo muchas de esas personas reducen la parte de prestación porque sus ingresos por el empleo van aumentando. El director de Plena Inclusión respalda esta sugerencia. Además, señala las ventajas que tendría para estas personas y el conjunto de la sociedad compatibilizar un trabajo y una prestación social. Que nos va a suponer menor coste de gasto social porque estará activa, mayor capacidad de contribución a la sociedad y la promoción, la activación de uno de los colectivos con mayores dificultades de empleabilidad. Las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo hoy en día son el colectivo con mayores dificultades para encontrar un empleo y que por tanto necesitan de medidas claras de discriminación positiva y una de ellas tiene que ser compatibilizar de manera mayor las prestaciones con el empleo. Que a una persona efectivamente le salga a cuenta trabajar porque va a tener también garantía, habría que ver también los niveles de renta y otra serie de situaciones del complemento de estas prestaciones y también a veces se da la situación de que pueden perder un recurso que ya tienen por el hecho de acceder al mundo laboral, a un empleo o les va a costar mucho volver a ese recurso. La Secretaría de Servicios Sociales recoge el guante y asume los beneficios que tendría esta medida pero señala que debe coordinarse con el resto de administraciones públicas. Enrique Galván también ha reclamado un cambio en el cómputo de ingresos familiares. Nosotros pedimos que la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo sea considerada una unidad familiar independiente de su familia porque resulta que porque tu hermano trabaje, tu padre tenga un ingreso, tú ya estás fuera de la posibilidad de acceder a un ingreso que te va a ayudar a hacer tu propio proyecto de vida. Es decir, si esa persona viviera de manera independiente ya tendría acceso a la renta mínima. El informe elaborado por Fresno recoge esta idea. También pide romper el tope en el cálculo de ingresos de familias con discapacidad. No poner topes por arriba en los ingresos en el caso de las familias y las personas con discapacidad. Es decir, que no decir si una familia ingresa ya por prestaciones 480 euros al mes no puede tener otras prestaciones. Eso no puede ser porque si las personas necesitan más apoyos y más recursos no podemos ponerles el mismo tope que ponemos al resto de la población. Esta es una cuestión clave. El límite por arriba no puede ser el mismo para todos los ciudadanos si las necesidades y los costes de vida son distintos. El gobierno de España destaca que la sociedad ha cambiado a lo largo de la democracia y eso justifica cambios en el sistema de bienestar. No podemos tener un sistema de hace 50 años aplicado a la situación social de la gente en estas condiciones. Hay cosas que deben modificarse y que deben repensarse. Ana Lima ensalza que las personas con discapacidad están viviendo reformas históricas como la reforma en marcha de la Constitución o el derecho al voto de todas las personas con discapacidad intelectual. Sí, yo creo que ahora mismo estamos viviendo un momento de grandes hitos históricos en la discapacidad y permitirme que lo diga así porque estamos analizando muchas áreas de mejora pero también hay que decir que hay una apuesta política, y digo política, de este gobierno y de muchos grupos políticos que ahora no gobiernan pero que yo creo que también acompañan pero yo puedo hablar en nombre de este gobierno, de nuestra ministra y el presidente del gobierno por apoyar, yo creo que es conseguir derechos, o sea, aplicar la convención de la ONU de personas con discapacidad. Gobierno y Plena Inclusión han coincidido en trabajar juntos por mejorar los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Con este acuerdo ha concluido este debate organizado por ServiMedia dentro de las conmemoraciones de su 30 aniversario. ¡Gracias!